El capitalismo tardío y el fin del sueño Existieron muchos intentos, muchas investigaciones sobre la posibilidad de reducir el sueño en las personas. Señala el caso de Estados Unidos que se investigó unos gorriones de corona blanca que tenían una capacidad especial durante las migraciones que podrían estar despiertos durante 7 días continuos. Entonces, sobre todo el Departamento de Defensa de los Estados Unidos comenzó a investigar este fenómeno de los gorriones y la finalidad de aplicarlos a la esfera militar. Pero como sabemos, como señala Jonathan Crerick, la historia siempre ha demostrado que las innovaciones tecnológicas en el área militar siempre han pasado luego a la esfera social. Entonces, de tal forma que el soldado sin sueño es el antecedente del trabajador sin sueño y del consumidor sin sueño. Otro ejemplo nos pone en los años 1990 en la Rusia hubo un proyecto ruso-europeo de lanzar unos satélites al espacio con espejos para poder reflejar la luz del sol durante las noches. Sobre todo en esas áreas, sobre todo en esas áreas, sobre todo en esas áreas del este de Rusia que tenían largos periodos de noche para poder explorar los territorios. Pero señala también el autor que este proyecto incluso se extendió y se quiso también abarcar los territorios metropolitanos. Con la finalidad de la iluminación durante las noches, con la finalidad de reducir los costes de la iluminación durante las noches. Frente a esto se opusieron varios científicos, varios ambientalistas, incluso astrónomos, por la dificultad que tenían las observaciones durante las noches. Y también grupos culturales, humanistas, que defendían un derecho del hombre para poder percibir la luz de las estrellas y de la luna. Otro caso es de los avances tecnológicos que se realizaban con la finalidad de torturar a las personas. Y es el caso de Estados Unidos también, que con la finalidad de hacer confesar, privaban a estas personas de su posibilidad de dormir. Y entonces los estudios psicológicos demostraron que no dormir durante varios días afectaba y daba una tendencia a la persona a la psicosis. Pero que un periodo más prolongado de semanas afectaba neurológicamente a la persona. De manera tal que este ambiente que el autor denomina 24-7. Es un ambiente impulsado por el capitalismo, mediante el cual, que aparentemente evoca un mundo social, pero en realidad es un mundo contrario a lo social, antisocial, en el cual se prima el lucro por sobre el factor psicológico. No se observa el costo humano que conlleva tal finalidad. Entonces, tenemos un mundo 24-7 iluminado y sin sombra. Que es la visión capitalista, señala el autor. De un capitalismo de la poshistoria, en donde se pretende suprimir esta dualidad de actividad-sueño. A su vez, el sueño es uno de los últimos rincones, mediante el cual el capitalismo no ha podido invadir completamente. Y a través de los estudios, tampoco han logrado extraer algún valor del mismo sueño. Y es por eso que tratan constantemente de reducirlos. A fines del siglo XX, señala el autor, nos pone el caso de cómo se ha reducido el sueño. Desde fines del siglo XX, un norteamericano adulto duerme en promedio 6 horas y media. Con respecto a la generación anterior, esta última tenía un promedio de sueño de 8 horas. Y a comienzos del siglo XX, el promedio de horas, aunque parezca increíble, eran de 10 horas. Entonces, poco a poco el capitalismo, señala el autor, ha ido privando cada vez más del sueño a las personas. Ya a mediados del siglo XVII, los filósofos, tales como Hume, Descartes, degradaron el sueño y señalaron que este era un producto que no tenía ninguna utilidad para la mente humana. Incluso David Hume, en su tratado de la naturaleza humana, equiparó al sueño con la fiebre y con la locura. Entonces, vemos que en el siglo XIX, después de los abusos que se cometieron a los trabajadores en las fábricas, los administradores de estas fábricas se dieron cuenta que otorgar un tiempo de descanso a los trabajadores permitía a la larga una continuidad y una mayor eficacia en la producción. Entonces, señala Jonathan Crerty que, a diferencia de este periodo, en el capitalismo contemporáneo, mediante la eliminación de este control de las empresas, esta política de apertura, el neoliberalismo, ha convertido en irrelevante el sueño, el descanso, y han señalado que este es, en realidad, muy caro a la industria. Entonces, vivimos un mundo donde el descanso no es privilegiado, es todo, es por lo contrario, algo que debería eliminarse. Teresa Brennan acuñó el término biodesregulación para señalar y resaltar este contraste que hay entre las nuevas formas de relaciones laborales en contraste con la propia naturaleza humana, que es cada vez más afectada en lo psicológico y en lo físico por esta disminución del descanso. En relación con la era digital, nos señala el autor que las tecnologías y esta capacidad de aumentar, de desarrollarse, contrasta con la posibilidad de la persona de lograr algún día dominarlas. Entonces, vivimos con estas tecnologías un mundo donde cada vez más se enfatiza el individualismo, cada vez más va a primar la seguridad y confort individual a costa de otros, una preocupación personal y una despreocupación por lo social. Entonces, el autor nos señala una obra del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII, una obra pictórica que nos da a entender ya los inicios de este mundo moderno del 24-7. Se trata de la obra de Joseph Rye, denominada Los Molinos de Algodón de R. 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 Durante la Noche. Es una obra del año 1782. A continuación vamos a ver. En esta obra de Joseph Rye podemos ver que hay un contraste entre el paisaje, de los bosques, del cielo nocturno, en relación con las casas de ladrillos de seis y siete pisos, que los historiadores han señalado como una arquitectura sin precedentes en Inglaterra durante este periodo. Pero lo que más inquieta señala Jonathan Crary es una escena nocturna donde la luz de la luna llena coexiste con la iluminación de las ventanas de la fábrica, iluminadas por lámparas de gas. La iluminación artificial de las fábricas anuncia la instauración racionalizada de una relación abstracta entre tiempo y trabajo, separada de temporalidades cíclicas de los movimientos de la luna y el sol, nos señala el autor. Entonces, la novedad, según Jonathan Crary, no radica en estas innovaciones del motor a vapor, puesto que los molinos de rodón son hidráulicos, tampoco radica por estas recién descubiertas máquinas de tejer, sino sobre todo por este desvínculo entre estas temporalidades del trabajo y el tiempo. Entonces, en estas fábricas, señala el autor, incluso eran empleados niños durante doce horas al día. La fábrica moderna, entonces, surge como un espacio autónomo en la cual la organización del trabajo podría ser desvinculada de la familia, de la comunidad, de ambientes o cualquier forma de dependencia o asociación tradicional. Entonces, para Jonathan Crary, en este libro, 24-7, el objetivo de este sistema, señala, es constituir sujetos afines a un sistema de mercado sin fin, continuo, plantea que las corporaciones y los estados tienen una política mediante el cual inician la apropiación de los tiempos de sueño ya desde el siglo XIX, como hemos visto, pero que en la actualidad se intensifican dramáticamente. De esta forma, vemos como Jonathan Crary retoma este pensamiento de Marx, que demostró que el capitalismo acelera el capital a través del espacio y el tiempo con la finalidad de acumular riquezas de forma continua y reproducir, a su vez, esta arquitectura, esta estructura de poder. Muchas gracias. 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 Gracias.